¿Con quién estamos, señor Jesús Patatucci? Acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Franco, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién tengo el gusto? Con Marcos Ávila. ¿Marcos Ávila? Sí. ¿Y qué? Y vengo con mi pareja. Ok. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo se llama la pareja? Katia. Katia. Ok. ¿A qué te dedicas, Marco? Marco, ¿verdad? Sí. Yo estoy estudiando en la uni, en Pime. Ok. Pimeños, osos. Bueno, toma en cuenta dónde están sentados los ingenieros, güey. Ingeniero, por favor. No, al parecer no se les paga chido aquí en Monterrey. Incluso, ahorita que estaba mencionando eso, yo ahorita estoy de repartidor. ¿De qué? Igual que de aplicación. Sí. Ok. ¿Como Uber, Didi? Sí, Uber, Rapid, Didi, todo. Ok. Y, pues, mi familia estudió ingeniería, licenciatura, doctorado. Qué chingón. Están todos orgullosos de que seas repartidor, me imagino. No. Déjale, cuento. Cuénteme. Este, incluso, tengo amigos ingenieros ya graduados con experiencia y todo. Qué chingón. Y gano más que ellos. Y mi papá igual me dice, no, de que la escuela, le digo, papá, estoy ganando más que un ingeniero. Sí, sí. Y que un licenciado, ¿verdad? Avientale uno de 500, cállese, jefe. Cómprese algo bonito, así. Ándele. ¿A los profes de FIME? Sí, claro, claro. Y, Katia, ¿a qué se dedica? Trabajo de cajera en una escuela. A chingar, de cajera. En una prepa abierta. En una prepa abierta. Sí. Estás en el área de cobros, quiero pensar. De cobros, sí. Ok. ¿Y qué tan rucos están los alumnos? Es una experiencia todos los días. ¿Por qué? Cuéntame. No sé cómo explicarlo. No. Con palabras es más sencillo. Es que, en sí, es porque estuvo hace una semana una señorita, Bueno, ¿una muchacha? Sí, una muchacha. Sí, ¿no? No asumamos. Le molesta a la juventud, no le gusta que asumamos nada. Una persona, ¿verdad? Que su manera de interactuar con la gente es muy tóxica. Ok. Y es de las personas que, si ya ve que va mal en un trabajo, trata de llevarse al que sea. Ok. Y en esa escuela, porque en sí está algo en la administración, ella. Katia. Katia, sí. ¿Ella te contó todo esto o estás inventando mamadas? No. No, no, no. Me lo contó. Ah, ok. Obviamente era que salíamos chismecito. Ok. ¡Ja! ¡Huera de puta! Y sí. Este, duró casi tres meses que ya la querían correr, que ya la querían correr. ¿A Katia? No, no, no. Ah. A la otra persona. ¿A la señorita? A la señorita. Ajá. Y jaló hasta donde no, inventó y mire, qué cosas son de la vida. Estábamos ahorita aquí. No tiene nada que ver con el ingeniero. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero. No sé. Yo te entendí perfectamente. Gracias, gracias. Es que esta gente que no es ingeniero. Sí, mira. Nos entendemos, nos entendemos. Claro, claro. ¿Cuánto llevan de novios tú y Katia? Llevamos un año, dos meses y tres días. ¡Ah! Fuerte el aplauso para Marco y para Katia, por favor. ¡Franco, Franco! ¡Eh! Cumplo años. ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¿En serio? Sí, ¿me dejan tomar una foto con Marco? Sí. Gracias, gracias. Y es su cumpleaños también. Dice que les vale madre tu cumpleaños. Nada más, mira, acércate acá a la orilla porque no me dejan subir gente. Y mientras, Chucho, eh... ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que vinieron, eh. Ahí estoy. No, Marco. Feliz cumpleaños, hermano. Que te la pases muy chido, güey. Gracias por venir al show. Ahora sí, ¿con quién estoy, Rachel? Hola, Franco. Hola. Hola, mucho gusto. Yo también puedo fingir la voz. No, 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 no. ¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Sebastián, pero me dicen Siba. ¿Por qué? Habían muchos Sebastiánes en mi secundaria y tuvimos que dividirnos el nombre. ¿Ok? ¿Tú eras Siba? Sí. O sea, ni siquiera Sebas. Es que ya lo había agarrado a alguien. Tenemos a Sebas, Sebo... Uno se quedó con... Sí, uno se quedó con el segundo nombre y uno sí se quedó con Sebastián. ¿Hay un Sebastián? Sí, sí, sí hay un Sebastián. Un Sebas. Un Sebas. Un Sebo. Siba. Siba. Y segundo nombre. ¿Cuál es el segundo nombre? Israel. ¡Qué hijo de puta! Y mi querido Sebastián, ¿cuántos años tienes? Tengo 19. Ok, entonces es legal platicar contigo. Sí, claro. ¿Con quién vienes? Con mi papá. Bien, entonces, ¿cómo está el señor? Muy bien, a toda madre aquí viendo tu show. Qué chingo. ¿Usted también se llama Sebastián? No, me llamo Rubén Israel. ¿Y por qué no le puso Sebastián a Sebastián? Digo, ¿por qué no le puso Rubén? Es que era el nombre que le gustaba a mi esposa cuando veía una película que le decían Bastian. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo me siento, va? Sí, sí. ¿Ya lo viviste? Claro, sí. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Eh? Rodrigo. Sí. Por el Sid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, pero bueno. Qué bien, qué bien. Qué bueno que nos entendemos. No, está bien. Qué bueno que... Ah, ese fue Sebastián Rulli, ¿no? Un pedo así. Por la edad sí da. Pues decía que leí la de la fantasía, o no, la película de Bastian. ¿Cómo no? Historia sin fin. Esa, esa. No, así te chingaron, manito. Esa película es 1987, o sea, la vi de niño y tu hijo tiene 19, o sea, creo que sí. O es por Sebastián Rulli o por Bainsteiger, el jugador alemán, güey, no hay de otra, güey. Y la mamá, ¿dónde está? Perdóname. Gracias a Dios, este, con mi hija en la casa y... Ay, me asustaste, güey. Ay, hijo de puta. Por un momento pensé que te había muerto o algo así, güey. Buena esa, buena esa. ¿Está con tu hija? Sí, en casa. No, andan en una confirmación, pero iban a estar en la casa. ¿Y ustedes no fueron a la confirmación? No, venimos aquí contigo. Es todo chingón. Sí, a ver, sí, a ver, a ver, a ver. Dijita, confirmar a quién chinguen a su mano. Otro es como quiera. Oye, ¿qué tal se porta Sebastián? ¿Es buen hijo? Sí, es estudiante de la carrera ingeniero biomédico. ¡Hala madre! En el TEC de Monterrey, no dije gol. Becado, porque no tengo tanta lana para pagar, está muy cara. Ya te me hacías muy ojón para ser paloma. Está carito el TEC, güey, pero... No, ya con la beca, la tienes que pagar, Sebastián. No sé si te explicaron. Ok. Sí, porque hay gente que dice, ¡ay, qué bueno que es el TEC! No, sí te la cobra. Sí, no, pero es solo un porcentaje. Él ganó otro porcentaje y es poco lo que se paga. Ok. ¿Y puedo hablar con Sebastián? Ah, sí. Digo, con Siva. Hola, Franco. Oye, ¿y qué es la biomedicina o cómo? Biomédica. Biomédica, ¿qué es eso? Más que nada son todos los principios de ingeniería aplicados en el área médica. ¿Me puedes decir los principales dos? Franco, entonces... Mira, yo ando muy perdido ahorita. O sea, voy en tercer semestre, Franco. No. ¿En qué semestre vas, Sebastián? Tercer semestre. Tercer semestre. Sí. ¿Ya llevaste Biomédica 1, quiero pensar? Llevé el tronco común de ingeniería y ahorita llevo medicina. Ok, ok, ok. ¿Quién es el padre de la biomédica? No me enseñaron eso, Franco. ¿Quién es el padre de la medicina? Apenas voy en primera clase. ¿Quién es el padre de la ingeniería? No sé, Franco. Es la mejor. ¡Chinga la madre, Siva! A eso te está yendo al TEC. A lo poner atención. Lo intento, lo intento, Franco. Dinero bien invertido, Rubén, ¿eh? No, no, no. Era eso, un carro. ¿Cómo estamos ahorita? Dice que cuando diseño un marcapaso a ver si te funciona. ¿A mí? No, no, o sea, la gente. Si sabes que mi papá murió de un pedo del corazón. Eres una cagada por decirme eso. O me estás diciendo gordo, Rubén. No, 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 ¿cómo crees? No, no, gracias, gracias. Me veo bien a mis 25. Yo cumplo años el miércoles. No me digas. Hace ratito le dije a Chucho, güey. ¿No sabes qué? No, te creo. Me la tenía que sacar, me la tenía que sacar, güey. Sí, no, no. ¿Cumples años? ¿Cuántos años cumples, Rubén? El miércoles cumplo 46 años. 46 años. Un aplauso para Rubén que cumple años el próximo miércoles. Quiero foto, cabrón. Ok. ¿Puedo ir para allá? Sí. Pero si te traes así, va, si no, no. Ah, huevo, huevo. Mientras, uno más, Chucho, para no dejar sin... ¿Dónde estás, güey? Acá. Yo no traigo el micrófono. Yo no traigo el micrófono. Sí, miren, miren. Aquí están mis mamitas, miren. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, soy Axel. ¿Cómo? Axel. Axel. ¿Cuántos años tienes, Axel? 16. ¿Con quién vienes, Axel? Vengo con mi hermano y mi mamá. ¿Dónde están tu hermano y tu mamá? Aquí a mi lado. ¿Puedo hablar con la mamá tantito? Sí. Hola. ¿Con quién te lo gustó, por favor? Con Gina. Gina. Sí. ¿Me da usted permiso de hablar con Axel? Sí, claro que sí. ¿Tomando en cuenta que es un menor de edad y se va a subir a YouTube? Sí, sí, sí. Ok. Es consensuado ya este pedo. Axel, 16 años. ¿Estás haciendo la prepa? Quiero pensar. Sí. ¿En dónde estudias? En la preparatoria 9. ¿Cuál es la 9? ¿Dónde queda? Perdóname. Está en Port Lincoln. Ok, jodida. Entonces. Nada más quería ubicarme económicamente. ¿Dónde estaba la prepa? Ah, te creas. Port Lincoln, la prepa 9. ¿Cuál es la mascota? Águilas. Ok. ¿Practicas algún deporte ahí? No. Ok. ¿A qué haces ahí? ¿Cuál es el estudio? Lo normal. Lo normal. ¿Qué piensas estudiar en la carrera? Ingeniería en sistemas. Ok. Te iba a decir, ingeniería ya mamaste porque no hay. Y por lo que dice Marco, mejor cómprate una bici para repartir. Por como veo el pedo. Ingeniería en sistemas. Así es. Ok, ok, ok. ¿Para qué? Pues es que me interesa mucho el área de software y esas cosas. ¿Qué es el software? Pues no sé, por eso lo voy a estudiar. Está bien, está bien. Bueno, mira. Y la mamá viene orgullosa. Y yo no estoy pagando el TEC. ¿Qué dijo? Nada, que no se pasen el chorizo. Y vienes con tu mami y tu hermano. Así es. ¿Cómo se llama tu hermano? Mario. Mario, ¿cuántos años tiene tu hermano? 21. ¿Puedo hablar con él tantito? Sí. A ver. Hola, Marco. Hola, güey. ¿Cómo se porta el Axel, Mario? Al chile, al chile. Sí, es un cabrón a veces. ¿Por qué? ¿Qué hace? Este, no, es bien mamón conmigo. ¿Qué te hace? Ahorita lo regaño. ¿Qué te hace? No, es que a veces jugamos juntos. ¿A qué juegan? Jugamos cosas como Valorant o cosas así. ¿Valdan? Valorant. ¿Valorant? Sí. ¿Por? Porque es gratis. Jueguen en Overwatch, pinches culos, cuesta 200 pesos. El Valorant, ¿de qué juegas en el Valorant? Pues lo que sea, realmente. Ah. Pero, ¿cuál es tu main? Viper. ¿Qué es ella? ¿DPS, tanque, healer? No, es como... Uy, perdón por no ser todos ignorantes. Habemos gente que sí estudiamos. Y juegan juntos. Sí, jugamos juntos. ¿Y por qué dices que es cabrón? ¿No te ayuda? ¿No te cura? No, es que a veces... Es bueno mi hermano jugando. Y se le sube un poquito. Ponle un putazo. No me deje a mi mamá. No, pues que no vea, güey. Espera, pégale en el cuerpo donde no se marca. Señora, ¿se puede tapar los oídos tantito? Mario, ¿alguna vez has torcido al axel jalándosela? No, no me ha tocado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mira, te voy a dar un consejo, pero yo no te dije esto. Próxima vez que digas tú, chinga, ya lleva 10 minutos bañándose. Nada más, espérate un minuto más, güey. Si pon atención, y pegas en la puerta y... ¡Déjate ahí! Chingame, madre, si no sale todo rojo el axel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, todo bien, todo bien. Oh, pero qué bueno que jueguen juntos. Qué chido que vengan en familia. Señora, quiero agradecerle que haya traído a Axel y a Mario. Y un aplauso, por favor, para ellos. Gracias por venir al show. Muchísimas gracias. Gracias. No, hombre, a ustedes. Se agradecen. Dígame, ¿con quién tengo el gusto? Con Juan Nava. ¿Juan Nava? Sí. Juan Nava. Juan Nava. Dijo él, ¿eh? Yo no fui. Fue este ojete, sí. No, es Nava. Nava, Nava. Pero ve, como ve. ¿De aquí de Monterrey, Juan Nava? De aquí de Monterrey. ¿Cuántos años? Veinticinco. Ah, cabrón. Hay que ponerse cremita, Juan. ¿Te ves de la edad, güey? No, no, eso cremos por puterías. ¡Esa chingada, madre! Feo, pero bien hombre. Así me gustan. Es correcto. ¿A qué te dedicas, Juan? Este, trabajo en una abarrotera con mis papás. ¿En una abarrotera? Sí. Es. Vendemos productos a restaurantes, a vehículos, las carnicerías, todo eso. ¿Qué venden? Abarrote. ¡Ah! Es correcto. Sí, 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 sí. Para los que no sabemos de abarrotes, es que, a ver, he visto tienda de abarrotes y venden papitas, refrescos y la chingada. O sea, es abarrote dirigido a restaurantes, de mariscos, puro general. Ok, ¿como servilletas? No, no, galletas, salsas, katsu, mayonesas, todo eso, aceites. Ok, ¿y tú las fabricas? No, yo reparto. Ah, mira. Sí. O sea, le compres a alguien más y luego se lo dices a los restaurantes. Exacto. Y a los restaurantes nunca se les ha ocurrido decir, y si le hablamos a Gamesa, mejor, bueno, o sea. Es que ahí te va el pedo. A ver. Mi jefe trabajaba en Gamesa. Ok. Lo corrieron y dijo, ¿qué sé hacer? ¿Por qué lo corrieron? En la galleta. ¿Por qué lo corrieron? Por envidias. No, mijito, estos piches envidiosos, que es que porque llego crudo los lunes. ¿Cómo se ve que ellos no tienen fiestas ni amigos? Es que mi papá empezó esto para mantener su venta con Gamesa. Ok. Y los supervisores, compañeros, lo vieron como que, ¿cómo él puede traer más que yo si yo soy supervisor? Y él es un vendedor. Y así empezó todo esto. Pero cuando lo corrieron, él dijo, pues yo tengo mis clientes de los restaurantes. Exactamente. Y le siguieron comprando a él. Exacto. Muchos clientes dijeron, o sea, el güero siempre vino aquí, tú nunca vienes a darme la cara. A tu papá le dicen, el güero. Yo no dije nada. No, no, no. Tu mamá es muy blanca, quiero pensar. Sí, la familia de mi mamá es de Allende. ¿De Allende, Nuevo León? De Allende, sí. Ok. Ah, mira, vino medio Allende. Son primos. ¿Quién se quedó a cuidar, culeros? ¿Quién se quedó a cuidar, culeros? Y bueno, ¿por qué tomaste el micrófono? Dijiste, tengo algo que contarle a Franco. ¿Qué me vas a contar? No, pues yo quería salir aquí contigo. No, es que la verdad yo, o sea, siempre me la paso antes de dormir con mi esposa, me la paso viendo en tus videos. Ok. ¿Viniste con tu esposa? Con mi esposa y con dos amigos. Ok. Son putos. Ok. Es que el pedo fue, compramos los boletos, mi amigo y yo, para venir con nuestras parejas. Ajá. La pareja de él se fue de vacaciones. Y me... ¿Pasó una gota? A ver, pásamelo, por favor, güey. Hola. ¿Tu nombre, hermano? Justin. Bien. Bien, bien. Claro, claro. Justin. ¿Cuántos años tienes, Justin? 25. Ok. ¿Por qué te pusieron Justin? Porque mis papás vivieron un tiempo en Los Ángeles y dice a mi papá que le gustó mucho ese nombre. Ok. Qué puto tu papá. No, te creas, no. A lo mejor escucharon la de extreme de Dustin DeWin y pensaron que se llamaba Justin también. Sí. Entonces, ¿tu novia o tu esposa? Novia. Tu novia. Dijo, voy de vacaciones. A Puebla, con su familia. Y ella dijo, es mejor que el show de Fran, pues, con su familia. Y yo dije, yo me quedo aquí. Bien hecho. ¿No te invitaron a las vacaciones? No. Papá, ¿puede venir mi novio a chingar a su madre tu novio? ¿Cómo lo supo? No, no cupiste en el bocho. Qué mal pedo, hermano. Ellos son de Puebla. No, de Tabasco. De Tabasco. ¿Cómo son de vacaciones? ¿A Puebla? Sí. Mal lugar. No, no, no. Digo, si ella es de Tabasco, ¿a qué chingados va a Puebla? Sospechosos. ¿De ahí es el novio o qué? No, dicen que los poblanos están, güey. Ah, te creas, güey. No, no, estoy seguro que no se la está cogiendo nadie en este momento. Vale, vale. Pues ya, ¿qué se le hace? Entonces, en vez de tu novia, ¿a quién trajiste? A mi amigo Leonardo. Nos conocemos desde la primaria. No me digas. Leonardo. Sí. Leonardo. ¿Cuánto levantas en prensa de banca, Leonardo? Si te contara, carnal. ¿Cuánto? En la prepa cargaba 150. Ahorita, en la prepa, madre. No, pero ahorita en la prepa. Yo en la prepa me la podía jalar tres veces al día y ya no, güey. Ya he graduado 200 kilos. Jodido, ok. Nah. Ah, te creas. Bueno, ¿qué? Gracias por venir en pareja, Leonardo y Justin. Somos mayantes. Somos mayantes. Desde el quinto de primaria. Vimos al cine juntos. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias por platicar conmigo. ¡Gracias!